Florida evalúa la destrucción causada por el paso de Idalia. El huracán de categoría 3, luego degradado a tormenta, tocó tierra el miércoles en el estado estadounidense y provocó devastadoras inundaciones. En Perry, una ciudad afectada, decenas de árboles fueron arrancados por el viento. Me desperté esta mañana en completo shock. Nunca había visto nada como esto. Cuando atravesaba el pueblo intentando llegar a mi casa y veía los árboles arrancados, los cables de alta tensión tendidos en la carretera. Es devastador. Ha pasado factura a este pueblo. Las autoridades no han informado de víctimas, pero el gobernador Ron DeSantis advirtió que esto puede cambiar dada la magnitud de la tormenta. Los funcionarios estatales indicaron que los equipos de rescate están operativos, aunque admitieron que pueden demorar en llegar a zonas que quedaron bloqueadas por la caída de árboles o por las inundaciones. Era increíble lo fuertes que pueden ser los vientos. Definitivamente no se puede jugar con la madre naturaleza. Según el Centro Nacional de Huracanes, en algunas zonas de la costa las aguas subieron hasta 5 metros. Idalia amenaza ahora el estado de Georgia con lluvias torrenciales y más inundaciones en las zonas costeras, donde los habitantes ya sufren cortes de electricidad.